¿Qué es el representante del Ministerio Público? Yo me siento en este acto indefenso porque no sé de qué se acusa. El hecho de estar en el lugar de los hechos lo vincula con el delito. Yo no sé qué teoría utilizaba el fiscal, la teoría finalista o la teoría funcionalista. No sé cómo defender, no sé qué teoría aplicar. Me imagino que será por el hecho de haber estado en la escena del delito dos metros antes. Eso lo vincula. En realidad estamos en un mundo al revés, doctor, porque el juicio oral se hace para aprobar lo actuado a nivel policial y a nivel judicial. No podemos utilizar en una acusación como referencia lo actuado preliminarmente porque no nos vincula. Se hace referencia que el señor Infantas y el señor Montenegro los indica mi patrocinado como si ellos hubieran comprado algo para comer, como si los hubieran metido mi patrocinado, como borreguitos los hubieran metido al sótano. El señor Montenegro y el señor Infantas han venido acá a juicio oral. En el juicio oral han manifestado. ¿Estaban en el sótano? Sí. ¿Por qué? Porque trabajaban ahí. En el sótano trabajaban. ¿Comieron en el sótano? Sí. ¿Por qué? Porque no había comedor. Por eso estuvieron en el sótano. Mi patrocinado les dijo, chicos, yo les voy a comprar el pollo. No. La idea fue de los tres. Al señor Infantas y al señor Montenegro le hicieron el juicio. ¿De quién fue la idea? De los tres. Al señor Salas, el testigo clave. El testigo, este, señor, baje para... Entre los tres fue la idea. ¿Dónde está la teoría que el patrocinado los bajó al sótano, les compró pollo? Eso ha sido desvirtuado acá, señor. ¿Por qué hacemos referencia a nivel preliminar cuando se ha sido desmentido? Y anuando a eso, ellos también han dicho que no reconocen ni al señor Malaber ni al otro procesado. ¿Por qué intuir más en algo que ha sido desmentido en juicio? No es representante de la legalidad, representante de la sociedad. Lo legal es eso, lo que ha sucedido en juicio. Ahora, se repite a cada rato. Estirando la teoría funcionalista, él tenía el deber de cerrar las puertas con llave de afuera. Si bien es cierto, el señor Hurtado, en su manifestación policial, ha dicho que la puerta no tenía seguro. La gente entraba y salía. Entonces, mi patrocinado, ¿le ha podido abrir la puerta a los que entraron a robar a su trabajo? No, porque el señor Hurtado Salas lo ha dicho. La puerta no tenía seguro. Ni entrada, ni salida. El señor Gaspar Nogueira, en su declaración afuera 69-71. Cuando ingresamos, cuando vino la policía, yo saqué la copia de la llave, dice, que estaba en oficina de gerente de operaciones. Con eso se comprueba. Mi patrocinado tenía una llave y había otra llave en la copia de la oficina. ¿Por qué imaginar que él le ha dado la llave a los delincuentes? ¿Por qué imaginar que él es el único que podía tener la llave? Si el señor Marcelo Gaspar Nogueira, jefe inmediato, ha manifestado que había una llave en la armería, en el duplicado. Foja 69-71. ¿Por qué imaginar que mi patrocinado ha facilitado los uniformes a los delincuentes? ¿Por qué imaginar si tal como dicen las diferentes manifestaciones de la señora María Yataco Moreno, que había empleados que dejaban de trabajar y se quedaban con los uniformes? ¿Por qué imaginar? Acá todo tiene que ser objetivo, tiene que ser real. ¿Por qué imaginar que mi patrocinado solo necesitaba una hora para hacer su informe del pedido que le hizo? ¿Por qué se quedó hasta las 10? Señores, nosotros somos abogados, no somos imaginadores, no podemos presumir el trabajo de cada persona. Yo no puedo decir que tal persona puede hacer su trabajo en una hora. El señor trabajaba hasta las 6 y su informe lo ha podido hacer en media hora. ¿Por qué imaginar eso? No hay ninguna prueba objetiva, por eso yo también estoy imaginando. Y lo que no dice, lo real, lo concreto, lo palpable, lo que está escrito, que en la ampliación de la declaratoria testimonial del señor Guillermo Ricardo Requeiro, a folios 1378, lo llamaron para hacerle una pregunta nada más. Le dijeron, señor, el procesado José Flores Mesa ha venido manifestando, tanto en su entrevista policial, en su ampliación, en su instructiva, hasta cuando le tuvieron detención preliminar a mi patrocinado, él ha dicho de forma continua, coherente, lógica, que él se quedó porque el día de los hechos le dijo usted que se quede para que entregue el trabajo. ¿Y qué dijo el señor Requeiro? Jefe de la empresa, representante de los agraviados. Sí, yo le dije que termine la documentación requerida para que era para el otro día. Entonces, ¿corrobora o no corrobora la versión de mi patrocinado? Que se quedó hasta las 10 de la noche de su trabajo. Él no se quedó para abrirle la puerta a los fascinerosos, porque la puerta estaba abierta. Él no se quedó para bajar los salsótanos al señor Montenegro y al señor Infante, porque los señores trabajaban ahí. Él no se quedó para bajar los señores Hurtadas al salsótano. Él se quedó por indicación directa de su jefe. Entonces, ¿por qué nosotros presumir que mi patrocinado es el que ha sido maquiaválicamente organizado, ha planificado el robo? Señor Presidente de Debates, si él hubiera manifestado, hubiera maquineado este robo, si hubieran llevado las armas que están operativas, ¿por qué llevarse las armas, 50% de las armas, que no estuvieran inoperativas? Así lo dice el señor Ricardo Norey. Si él hubiera tenido el dominio del hecho, le hubieran dado las que estaban operativas. ¿Por qué cargar más? Si supuestamente es un robo que entra y sale, ¿por qué darle piedras para que cargue? Consecuentemente, esta teoría está desfasada. Ahora, si él tuviera la obligación o tuviera el trabajo de jefe de seguridad, ahí podría hacerlo que tenga responsabilidad penal, pero en este caso no. Y también manifestar que la policía, en ese tiempo, lo hizo solo para efectos de argumentar o pedir dinero por el confite, porque en ese tiempo estaba en el escuadrón de la muerte, que daban ascensos a las personas que hacían grandes intervenciones. Para eso se le aplicó eso, doctor, de la INCRE. Porque no hay ninguna prueba objetiva. En mi experiencia laboral que tengo, como también colegas en varios juicios, estos operativos son armados. Lo hacen solo para cobrar la plata del confite. Acá hay ninguna prueba objetiva. Y se ha demostrado acá en juicio, doctor. Consecuentemente, yo pido la absolución de mi patrocinado, porque no existe ninguna prueba o estrictivo de fundamental que se pueda acarrear la culpabilidad. Eso es todo.